Hola, soy Brian Tracy, bienvenidos al programa Fénix sobre la psicología del logro. ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, son más felices, tienen mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida? Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a inquietarme. He pasado más de 25 años viajando por más de 80 países, trabajando en 30 diferentes trabajos y he invertido un total aproximado de 30 mil horas de estudio para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más éxito que otras. ¿Y saben algo? He descubierto que este es uno de los temas más estudiados del mundo, que hay más información disponible al respecto que en cualquier otra época, que hoy podemos decir con una total confianza que el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hoy pueden tener más éxito más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas. Número uno, tomen una decisión que exceda todos sus niveles previos de logros. Tomen la decisión de tener éxito y de lograr sus metas como se las proponga. Y número dos, aprenda cómo. Este curso se diseñó para enseñarle a usted cómo. Lo iniciamos hace varios años y más de 150 mil hombres y mujeres han pasado por él de una forma u otra. Muchos de ellos han dicho que es como tener una flamante oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que era como recibir un cheque en blanco para el futuro. En las próximas horas le enseñaremos las cosas más importantes que se hayan encontrado, que se hayan descubierto y redescubierto, que se remontan a hace 4 mil años. En la historia, la ciencia, la religión, la metafísica, la psicología, la filosofía y todos los campos esotéricos de estudio han llegado a la conclusión de la que vamos a hablar en este programa. Si usan sólo algunas de las cosas que aprenderán en este programa, pueden mejorar en forma importante sus resultados. Ahora, al estudiar el tema del éxito, debemos hacer a un lado algunos conceptos previos. Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente o tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte. He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y la apariencia. Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa. El éxito se basa en otras cosas. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito como lo es inspirar y expirar? Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto, la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Hablemos de lo que comprende el instinto del éxito. Ahora, he visto esto por años y años, y desde mi concepto, el éxito puede dividirse y ponerse bajo siete categorías. Hay siete ingredientes para el éxito, y si se tienen estos siete, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos. Número uno, punto inicial del éxito. Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento, en paz, con relajación interior. Paz mental también significa libertad. Libertad en especial del temor. Libertad del temor, del estrés, de la ansiedad, del deseo, de la carencia, de las emociones negativas, de la culpa, etc. La paz mental es el primer ingrediente y el más importante del éxito, porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla. El ingrediente número dos del éxito, salud y energía. La salud y la energía son importantes. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología, que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía. Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo, tienen que ver con la perturbación de la paz mental. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psique, la mente, enferma al soma, al cuerpo. Entonces, al lograr niveles más altos de paz mental, automáticamente tenemos mejores niveles de salud y energía. Las relaciones amorosas significan que, relaciones amorosas, que tenemos la capacidad y la habilidad de entrar en relaciones a largo plazo de amor con otros hombres y mujeres. Significa que tenemos la capacidad de darnos amor y ser amados, y la habilidad de sostener una relación amorosa es una parte esencial de un ser humano, es una característica esencial de nuestra especie humana. Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida, un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos. El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos. Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones, desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos, influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental. Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental. ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta, es preguntarse cuánto se ríe con otra persona. Esto es importante, cuánto se ríe, porque encontrará que lo primero que entra en una relación feliz y una de las primeras cosas que se va cuando una relación comienza a amargarse es la risa. La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida, es la marca real de una personalidad sana y una relación sana, como sabe, por experiencia propia. Ahora, el ingrediente número 4 del éxito, libertad financiera. La libertad financiera significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Algunas personas tienen la tendencia de decir, pues el éxito solo es cuestión de dinero y no les interesa el dinero. Pero el hecho real es que el dinero es importante. Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela, pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida. Y cada uno de nosotros, para poder llegar al punto donde sabemos que tenemos la capacidad de ganar dinero suficiente para no preocuparnos más por él, debemos llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas, cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud, el mejoramiento de la mente, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero y la mayoría de las personas desafortunadamente no ganan suficiente dinero, según estiman. En este curso van a aprender cómo podrán ganar casi todo el dinero que deseen durante su vida si están dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales valiosos. Metas e ideales valiosos. A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores. Sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano. Lo que son sus valores determina casi todo lo que pasa. Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado. Significado y propósito. El doctor Víctor Franco, fundador de la terapia Logo, concluyó después de toda una vida de investigación que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante, saber a levantarnos, por qué nos levantamos. Necesitamos creer en lo que hacemos, necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida. Así que las metas valiosas y los ideales son críticos. Y las metas valiosas y los ideales que sean consistentes con sus valores. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas tienen muy pocos o ningún valor, no tienen sentido de dirección, sólo divagan, sólo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan. Y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento. La autocomprensión, autoconocimiento y autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es, por qué hace lo que hace, que lo motiva a vivir. Y también significa que es honesto consigo mismo. Y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted. Y eso es muy importante. Tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades. Tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo para comprender por qué hace lo que hace, qué lo hace moverse. Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal. Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo. Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes. La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos, de tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo, lo que genera salud y energía, paz mental, relaciones amorosas, etc. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan poco. En una escala del 1 al 10, en términos de potencial humano, la persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr. En una escala del 1 al 10, la persona promedio tal vez no alcanza arriba de un 2 o un 3. Un 84% de las personas que trabajan son subempleadas, pues sus trabajos no llenan sus habilidades y su potencial. Un 80% preferiría estar haciendo algo más. En un estudio de matrimonios descubrimos que un 38% de parejas preferirían estar casadas con otra persona. También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, después de toda una vida de recibir un buen salario, se retiran quebrados, se retiran pobres o con su pensión. Solo un 1% se enriquecía, solo un 5% se volvía independiente, un 15% tenía algunos ahorros y un 80% dependía de los demás. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy, es menos de 60 mil dólares, después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio. ¿Por qué? La razón número uno es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones. Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito. Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar, en todas las escuelas preparatorias y universidades. Entonces, llegamos al mundo como una computadora. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa. La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones, así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos. Imaginen un candado de combinación. Les dieron un bello candado de combinación que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron, pero no les dieron combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas. Pues la clave del éxito es, primero que nada, lo que llamamos C, comprensión. Aprender cómo hacer bien las cosas. Y este curso es un manual de instrucciones hacia el éxito. Sacará más provecho de sí mismo después de este curso de lo que había soñado. El segundo ingrediente es E, que requiere esfuerzo. Hay muchas personas, como ustedes saben, que estudian de por vida, estudian y estudian y estudian, pero nunca hacen el esfuerzo necesario o correcto. El punto medio es el signo de multiplicación. La comprensión multiplicada por el esfuerzo es igual a los resultados. En este curso lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en forma dramática su comprensión. Vamos a darle las herramientas para aumentar en forma dramática la eficacia de su esfuerzo para que haga las cosas no sólo bien, sino para que haga bien las cosas y va a incrementar en forma dramática todos sus resultados. Muchas personas han tomado este curso y han podido ganar más al año siguiente de lo que habían ganado en los cinco anteriores. Muchas personas han tomado este curso y han podido lograr más progresos en uno o dos años de lo que habían logrado en toda su vida. No es raro que una persona tome este curso y duplique o triplique sus ingresos en unas cuantas semanas o unos cuantos meses al aplicar simplemente estos principios. Ahora, ¿estos principios funcionan? Estos principios son la base de todos los éxitos y los logros en la vida adulta. Todo hombre o mujer con éxito los usa hasta cierto punto. Todo hombre o mujer de éxito los practica consciente o inconscientemente. Lo que hemos hecho es que hemos desarrollado estos principios juntos en este curso como un sistema muy parecido a un proceso de aprendizaje de algo. Si desea, tómelos. Si desea, úselo. Si lo aplica sistemáticamente, si lo desea, implementelo y trabaje con él de manera consistente aunque sea por un corto lapso. Y verá cambios absolutamente maravillosos. Yo creo que usted puede tener, ser o hacer lo que quiera en la vida. Puede crecer, expanderse y llenar su potencial. Puede ganar más dinero, puede tener más paz mental, tener más salud y energía, mejores relaciones amorosas. Puede tener seguridad financiera, mayor sentido de logros personales, un pensamiento completo de paz interior, simplemente siguiendo este curso. Le suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar todo lo que es capaz de hacer. Juntos usted y yo veremos qué puede ser capaz de lograr en su futuro. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. El punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso, que usted es extraordinario, es único. La posibilidad de que exista alguien igual a usted es de más de 50 mil millones a una. En cada parte de su cuerpo, los anatomistas, fisiólogos y doctores han demostrado que la composición de su sangre es diferente a la de cada persona que haya vivido. Sus huellas digitales son diferentes, sus huellas labiales, las huellas de sus orejas, las de sus dedos son diferentes a las de otra persona que haya vivido. Es diferente a todos y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que es un individuo único y especial y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso en su vida. Habiendo dicho eso, también es igual a cualquier otra persona con respecto a ciertos principios básicos. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido han buscado respuestas a la cuestión del dilema humano, qué pueden hacer las personas para cambiar la calidad de su vida, sus relaciones y además sus resultados. Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos, han pensado en esto a veces durante toda su vida. En nuestro siglo, conozco a hombres y mujeres que han pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años estudiando el éxito y los logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito. Lo primero con lo que debemos comenzar la base de todo este curso llamado la psicología del logro es esta, que somos unas criaturas mentales. Lo único que nos hace realmente únicos es nuestra mente. Todo lo demás es similar, como decía el dramaturgo Eugene O'Neill, a un cerdo o un caballo. Su mente es lo que lo hace único, su cuerpo solamente transporta su mente. Y así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física, la naturaleza con las leyes de la naturaleza, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que le pasa a usted. Estas leyes mentales son tan inexorables como las leyes de la gravedad. Funcionan un 100% del tiempo y cada éxito que se tiene en la vida viene de vivir la vida en armonía con las leyes mentales básicas y todos los problemas o dificultades que se han tenido en la vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan un 100% de las veces, al igual que la gravedad funciona un 100%. Lo que significa es que si se lanza de un edificio de 10 pisos en la ciudad donde viva, ya sea Londres, Inglaterra o en Lima, Perú, va a caer justo en el piso. Ya sea que sepa sobre gravedad, que crea en la gravedad, que esté de acuerdo con la gravedad o le sea conveniente o no la gravedad, de todos modos va a trabajar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este curso le voy a presentar unas 20 leyes mentales, algunas de las cuales son más importantes que otras, pero todas ellas son críticas para que las entienda. Comencemos con la primera ley mental. La primera ley, por cierto, han sido escritas y estudiadas siglo tras siglo y muchas de ellas han sido probadas por importantes universidades, institutos de investigación y laboratorios en los últimos años y se encontró que eran tan ciertas como siempre se había imaginado. La primera ley es lo que llamamos la ley del control. Esta ley es muy simple, es una ley básica y la veremos una y otra vez. Simplemente dice que uno se siente bien consigo mismo, positivo de sí mismo, hasta el grado en que se siente que está en control de su propia vida o se siente negativo consigo mismo hasta el grado que siente que no está controlando su vida. Lo que tiene que hacer es ver su vida hoy y preguntarse ¿en qué partes de su vida se siente mejor? ¿en qué partes de su vida se siente usted con más control? y verá que en esas partes es más feliz. Como el supremo bienestar humano es estar en un estado de felicidad que se expresa en paz mental y relaciones amorosas, el control es absolutamente esencial. Los psicólogos de hoy llaman a esto la diferencia entre un lugar interno de control, que es la sensación de que está a cargo de su propia vida, contra el lugar externo de control, que significa el sentimiento de que algo fuera de usted, sus cuentas, sus relaciones, su trabajo, su salud, de algún modo lo están controlando. Realmente en la investigación del lugar de control y existen muchas pruebas que pueden hacerse para determinar dónde se encuentra en esta gráfica en términos del lugar de control y lo que hay en su vida con lo que se siente más en control o menos en control. Las personas con un lugar de control interno muy alto, los de grandes logros, tienen más éxito, más determinación propia, son más felices y una de las muchas cosas que tratamos de hacer en este curso es darle un sentido mucho más amplio de control en cada aspecto de su vida. El control comienza, antes que nada, con sus pensamientos. Es muy interesante cómo sus pensamientos, lo que piensa y cómo lo piensa, determinan sus valores, determinan lo que está ocurriendo dentro de usted. Una vez almacenados, sus pensamientos determinan sus sentimientos. La forma en que piensa determina sus sentimientos, si es feliz o infeliz, si tiene miedo o confianza y sus sentimientos determinan sus acciones. Comenzamos con la ley de control, diciendo que la clave del éxito es sentir que usted es el arquitecto de su propio destino, que está detrás del timón de su vida, está a cargo de su vida al tomar el control pleno y total de sus pensamientos. Sus pensamientos controlarán sus sentimientos, sus sentimientos, sus acciones y sus acciones, no olvide siempre sus acciones, determinarán su éxito o la falta de él. La ley de control es importante y opuesta a la ley de control tenemos la llamada ley del accidente. La ley del accidente es en realidad un principio metafísico, solo es una ley como la ley de tráfico, como una ley legal, hasta el grado en el cual vivimos con ella consistentemente. La ley del accidente es con lo que vive un 80% de la población más o menos. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, está planeando fallar. Fallar en planear es planear fallar. La mayoría de las personas no creen que están viviendo con esto. Pero si usted las observa, verá que esto es cierto. Fallar en planear significa planear fallar. Estas son del tipo que dice todo es cuestión de suerte, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es la suerte, es la suerte y el destino, etc. Son personas que debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas de afuera de ellos mismos, no tienen planes claros ni metas fijas, no trabajan persistente y consistentemente día con día hacia el logro de algo que desean y su vida parece estar a la deriva y giran en círculos como un barco sin timón. Y una persona que gira como un barco sin timón, que no tiene un plan central, es una persona que tiene muy poco control. Es una persona que en efecto siente que está fuera del control de su vida como si estuviera cayendo en el espacio sin saber dónde detenerse. Estas personas invariablemente son infelices. La razón por la que las personas son negativas, infelices y están enfermas y frustradas, logran menos en la vida, es porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente. Y al hacerlo no tienen sentido del control de sus vidas, no tienen sentido de paz interior, no tienen sentido de felicidad, etc. Vamos a mostrarle cómo librarse de la ley del accidente en forma permanente. Y la siguiente ley es la llamada ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón, nada pasa por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente, los éxitos no ocurren por accidente, la felicidad o falta de ellas son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones. Si quiere tener un efecto en su vida del que desee tener más, más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud, retroceda hasta la causa. Y entonces refuerce esa causa. Y si quiere tener menos de algo, menos problemas, menos dificultades, etc., regrese y revise cuál es la causa. Todos los progresos en la vida y en la sociedad humana se generan de identificar las causas de lo que queramos tener más o menos y cambiar las causas. Ahora, la ley de causa y efecto es por supuesto la ley de acero del universo. Esta es la ley a la que podemos volver una y otra vez y muchas de nuestras leyes son paráfrasis de la ley de acero. También se le llama la ley de sembrar y cosechar. Lo que se siembra, se cosecha. Pero la ley de acero, la ley de causa y efecto, nos da un sentido completo de control. Si creemos que existe una relación de causa y efecto, que todo pasa por una razón, entonces tenemos una tremenda sensación de control en nuestra vida y podemos identificar las causas y duplicarlas. Podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es esta, que los pensamientos son causas y que las condiciones son efectos. Los pensamientos son causas y las condiciones, simples efectos. El punto inicial de todos sus pensamientos sobre algo, sus pensamientos sobre su trabajo, sobre una relación, sobre su salud, sobre su futuro, sus pensamientos se vuelven agentes causales y las condiciones se vuelven efectos. Si desea cambiar cualquiera de las condiciones de su vida, debe cambiar los pensamientos que reciben dichas condiciones. Debe cambiar lo que está ocurriendo en su mente. Ahora, lo sorprendente es que sólo hay una cosa en todo el universo sobre lo que tiene un control total y eso es sus pensamientos. Si toma un control total y pleno de sus pensamientos y los mantiene junto con todo lo que desea de un modo positivo, entonces sus efectos se ocuparán de sí mismos con la inevitabilidad de una ley de la naturaleza. La siguiente ley es la llamada ley de la creencia. Esta ley sólo dice que crea en lo que crea con fuerza y esa es la clave. Con fuerza, entre más emoción ponga en su creencia, se volverá realidad. Se volverá su realidad porque usted siempre actuará de un modo consistente con sus creencias. De hecho, toda su realidad ahora es su imagen, toda su imagen externa de sus creencias más añoradas. Si cree usted en algo positivo o si cree en algo negativo, como dice Henry Ford, si cree que puede hacer algo o cree que no puede hacerlo, tiene razón. Nuestras creencias forman nuestras realidades. Hasta el grado en que creamos que algo sea verdad, nuestras creencias actuarán como una pantalla. Filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, de racionalizarlo, de interpretarlo para que sea consistente con lo que ya hemos decidido creer. Desarrollamos lo que se llama escatomas. Escatoma es una palabra que en psicología significa que desarrollamos puntos débiles. No vemos las oportunidades, estamos convencidos de que no existen. No vemos las posibilidades de éxito si no creemos que el éxito será posible para nosotros. Sin embargo, si comenzamos a cambiar nuestras creencias, cambiamos nuestra realidad. Les daré un ejemplo. Se cuenta la historia de un joven que venía de un pueblo del oeste. Es una historia cierta. Salió en el Journal de Psicología hace un par de años. Sacó dieces en toda la secundaria y la preparatoria y al final del último semestre escribió su prueba de aptitud para asistir a la universidad. Semanas después recibió una carta que decía logró 98 puntos en la prueba de aptitudes y por lo tanto lo admitimos en la universidad para el otoño. Pero como no sabía mucho sobre pruebas de aptitudes pensó que el 98 era su coeficiente intelectual. Una calificación de 98 está por debajo del promedio y como 20 puntos abajo de lo que hace falta para la universidad. Se convenció de ello y descartó toda su carrera de puros dieces. Estaba convencido de que no podría trabajar a nivel de universidad pero fue al colegio en el otoño. Después del primer semestre estaba reprobando o casi reprobando todas las materias. su consejero lo llamó y le dijo ¿cuál es el problema? Su preparatoria fue excelente y estos cursos solo tienen un grado más de dificultad de los de su preparatoria. Tiene problemas con las chicas con las drogas con la adaptación ¿qué es lo que pasa? Y dijo pues señor hago lo más que puedo no puede culparme saqué 98 de IQ. El consejero lo vio y le dijo ¿de qué estás hablando? Y dijo pues en su carta decía que saqué 98 en la prueba de aptitudes y él dijo hijo eso no es un IQ eso no es tu coeficiente intelectual de ninguna manera lo que pasa es que llegaste a un nivel más alto que el 98% de los estudiantes en el país que hicieron esa prueba eres uno de los chicos más brillantes en la universidad. Este joven salió y verificó los datos recibidos y descubrió que era cierto que el 98 no era su coeficiente intelectual. Volvió a sus cursos y dos años después estaba entre los 10 mejores estudiantes en la universidad. iba a la cabeza en todas sus clases cuando cambió su realidad cuando cambió sus creencias sobre su inteligencia su realidad cambió de inmediato. Un punto importante respecto a esto es que todos tenemos creencias autodeterminantes todos creemos en que estamos limitados en cierto modo todos creemos que estamos limitados en inteligencia creatividad habilidad para hacer dinero no puedo vender no puedo hablar frente a un público creemos que no somos capaces de ser puntuales que no tenemos habilidades mecánicas etcétera investigaciones exhaustivas demuestran que nuestros talentos están muy bien esparcidos entre la población que la mayoría de las limitaciones que tenemos en realidad no existen solo existen en nuestra propia mente uno de los puntos iniciales de los grandes logros es comenzar a cuestionarse esas creencias autolimitantes y desecharlas y actuar como si no existieran y si usted actúa como si no existieran simplemente desaparecen bien la siguiente ley es la llamada ley de la expectativa la ley de la expectativa es la ley de la que hemos hablado durante toda la historia humana igual que la ley de las creencias la ley de las creencias dice William James crea el hecho de que mientras el hombre crea y confía en su corazón es él la ley de la expectativa dice una y otra vez lo que se espera se consigue no se consigue lo que se quiere sino lo que se espera sus expectativas en especial sus expectativas sobre sus resultados cómo cree que las cosas van a ocurrir el convertirse en su propia profecía de logros y el doctor Robert Rosenthal de la universidad de Harvard ha hecho alrededor de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa y el doctor Rosenthal descubrió que sus expectativas tienen un efecto sobre otras personas y eventos y circunstancias aunque sus expectativas vengan de una información totalmente falsa sea lo que sea si lo espera con confianza en otras palabras si espera buenas cosas con la confianza de que pasen sorpresa sorpresa le pasarán buenas cosas y si espera cosas negativas con confianza entonces le van a pasar cosas negativas las personas con más éxito han desarrollado una actitud de esperar con confianza que les pasen cosas buenas a esto se llama la actitud de una espera positiva la actitud del ganador el ganador busca que le ocurran cosas buenas el ganador espera ganar de antemano y por supuesto lo que usted espere con confianza tiende a ser realidad aunque la información sobre la cual se basen sus expectativas sea totalmente falsa le daré un ejemplo de expectativas hace algunos años el doctor Rosenthal llevaba a cabo una variedad de diferentes experimentos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban su habilidad para aprender y sus calificaciones así que realizó una serie de experimentos y uno muy importante fue el siguiente fue al área de la bahía de San Francisco al inicio de un año escolar y pidió al director que llamara a tres maestros el director dijo a los maestros que a los tres maestros les dijo que debido a su excelencia habían sido escogidos como los tres mejores maestros de la escuela y a cada uno le iban a dar 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela identificados por pruebas de IQ al final del último semestre podrían enseñarle a estos estudiantes durante un año y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 en el transcurso de ese año escolar una de las condiciones se les dijo a los maestros era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres debían seguir enseñando de la misma forma y las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes ese año los maestros estaban encantados emocionados disfrutaban mucho trabajaban duro con los estudiantes invertían tiempo después de la escuela se involucraron realmente mucho en la enseñanza y al final del año oh sorpresa las tres clases iban a la cabeza no solo de la escuela sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos al final del año citaron a los maestros y les dijeron vaya tuvieron un buen año si fue genial los chicos eran brillantes tenían ganas de aprender les vamos a decir la verdad esto fue un experimento lo cierto es que al principio del año escolar escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber sus ikus dijeron pero es sorprendente como pudo pasar que fueran tan buenos y luego se miraron entre si dijeron ah claro es porque somos los tres mejores maestros de la escuela y les contestaron pues el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros tres que sacamos a esto llamamos un doble experimento ciego fueron constantes en todo excepto en las expectativas y la expectativa de los maestros fue explícita pensamos que son maestros excelentes la expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita nunca hablaron de eso los maestros trataron a esos estudiantes como si realmente fueran inteligentes y los estudiantes respondieron y maduraron y en una de las clases un estudiante de principios de año al final aumentó 25 puntos de IQ en experimentos subsecuentes un estudiante brincó hasta 27 puntos de IQ lo que prueba que los maestros con grandes esperanzas hacen que salga la inteligencia en los estudiantes que no saben que la tienen Marva Collins la famosa maestra de Chicago descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes simplemente nos sorprenden en términos de logros académicos ahora esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en nuestra vida la primera parte de las esperanzas la número uno y donde las expectativas le afectan las expectativas de sus padres hemos visto que como adultos tenemos la tendencia de tratar de vivir según las expectativas de nuestros padres toda la vida si nuestros padres fueron fuertes y nos apoyaron y fueron amorosos amables alentadores y creyeron en nosotros inconscientemente lucharemos por vivir una vida consistente con estas expectativas si nuestros padres fueron críticos y condenadores quejumbrosos y estaban descontentos con nosotros etcétera veremos que toda nuestra vida tenemos la tendencia de menospreciarnos así que estén alertas cuáles eran las expectativas de sus padres positivas negativas alentadoras desalentadoras y cuánto están afectándole ahora la segunda área de expectativa es la expectativa de su jefe en todos nuestros estudios hemos visto en especial en nuestros estudios sobre excelencia en las organizaciones hemos visto que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños pero si trabaja para un jefe negativo criticón si trabaja para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así es probable que su desempeño no será el mejor de hecho si mira el curso de su carrera laboral estará de acuerdo en que los asuntos de su vida que disfrutó más fue el trabajar con un jefe que tenía expectativas positivas para usted y sus habilidades ¿no es cierto? la tercera área de expectativas es las expectativas que tiene de otras personas en especial de sus hijos de su cónyuge o de su pareja en especial de sus subordinados que confían en usted nosotros nos vemos profundamente afectados por las opiniones de cualquiera a quien respetemos por lo que sienten aquellos que respetamos si tiene expectativas positivas de las personas que lo rodean en especial sus hijos actúa para cumplir esas expectativas y la regla básica con respecto a esto es siempre espere cosas buenas de los demás con hechos y palabras y diga continuamente creo en ti ahora el área número 4 de las expectativas es la expectativa que tiene para sí mismo en el análisis final estas son las más poderosas si tiene expectativas positivas de sí mismo se sorprenderá de lo que significará para su vida siempre espere lo mejor siempre espere lo mejor aquí está un pequeño ejercicio que aprendí de uno de mis graduados en uno de mis seminarios en vivo descubrió que al comenzar cada día con un simple ejercicio de decirse así mismo creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy este pequeño ejercicio cambió toda su actitud pasaba todo el día con la actitud de autoconfianza y esperanza y esperanza de que todo lo que pasara en el transcurso del día era tal vez lo maravilloso que le iba a pasar y sabe que si hace esto decir antes de irse a dormir creo que algo maravilloso me va a pasar mañana y si dice cuando se levante por la mañana creo que algo maravilloso va a pasarme hoy y si todo el día dice pienso que algo maravilloso va a pasarme verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio hoy es poderoso suena cursi pero es un ejercicio muy poderoso si lo intenta verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le pasaron se sorprenderá de cómo encontrará dónde estacionarse sus amigos le llamarán recibirá los cheques en el correo su vida será una serie de felices y positivas experiencias siempre espere lo mejor creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir le aseguro que le ha pasado a miles y miles y miles de nuestros graduados quienes estaban literalmente sorprendidos por el efecto de este curso y ejercicio la siguiente ley se llama ley de la atracción la ley de la atracción simplemente dice que somos un imán viviente un imán viviente y que inevitablemente atraemos a nuestra vida a personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes en el universo sabemos que toda la energía está en un estado de vibración que todo está vibrando aún este pizarrón está vibrando su piel está vibrando todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular también sabemos que hay una ley de la radiación que todo vibra hacia afuera el proceso de entropía sabemos que todo lo que pensamos nuestros pensamientos también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros y viaja a la velocidad de la luz y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias ha tenido la experiencia de que está pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien ha tenido la experiencia de que llame a alguien más y le digan estábamos hablando de ti esto brinca en su mente ha tenido la experiencia de estar conectado con su esposo o esposa y piensa me gustaría salir a cenar a tal y tal lugar y llama a casa y le dice ¿por qué no vamos a cenar a tal y tal lugar? todos estos son ejemplos de esta ley de atracción la ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana recuerde siempre se atraerá a personas positivas o negativas personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes que sea lo que sea que esté pensando continuamente lo atrae a su vida lo jala hacia su vida como un imán por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea mantenerlos en lo que anhela y mantenerlos fuera de lo que no desea por cierto al avanzar y desarrollarse volverse más prominente y más agudo con estos métodos la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud así que tenga cuidado al usarla la última ley de la que hablaremos en esta sesión se llama la ley de la correspondencia la ley de la correspondencia es la ley que dice y la cita Jesús como dentro así fuera como dentro así fuera y lo que significa simplemente es su mundo exterior es un espejo tal vez sea la mejor palabra su mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con su mundo interior que su mundo exterior es el resultado de su mundo interior que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera si quiere cambiar su mundo exterior debe cambiar su mundo interior eso significa que usted debe examinar su nivel de salud lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en su mente lo que ocurre en sus relaciones es el ejemplo más perfecto porque cuando se siente bien por dentro sus relaciones fluyen suavemente si se siente negativo o estresado dentro sus relaciones se empobrecen las relaciones son el reflejo espejo imagen de la calidad de su propia personalidad puede decir cuán saludable su personalidad viendo las relaciones a su alrededor su riqueza es algo muy importante el nivel de riqueza financiera el nivel de comodidad que tenga está en relación directa con lo que tiene en mente en términos de pensamiento y preparación para lograr riqueza y afluencia si desea tener más éxito fuera necesita tener más éxito dentro y entre más trabaja en el interior que es la única parte de toda su vida que puede controlar entre más trabaja en el interior más rápidamente cambiará su mundo externo el gran error en la vida y la razón por la que muchos son infelices es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no pueden controlar y dejan el mundo interno abandonado es como si tratara de hacer que un automóvil corriera mejor lavando su carrocería puliendo su exterior y cambiando los neumáticos debe ponerse a trabajar en los asuntos internos al cambiar su mente al cambiar lo que ocurre dentro cambia lo que ocurre fuera ¿está claro? hace muchos años Conan Nightingale el gran filósofo de éxito despertó a medianoche con una cita que cambió su vida y la vida de millones más y que se amolda a todas estas leyes de las que estamos hablando simplemente es esto nos convertimos en lo que pensamos nos convertimos en lo que pensamos como lo único que puede controlar es su pensamiento si cambia lo que está pensando sobre usted comenzará a cambiar su realidad si cambia lo que espera si cambia lo que cree si cambia sus pensamientos predominantes si cambia sus trabajos internos comenzará a traer hacia la vida personas, circunstancias eventos, oportunidades y con todo esto cambian sus pensamientos la razón por la que las personas no tienen éxito es porque piensan en fracasos o fallas otra línea que es muy importante es todas las causas son mentales vivimos en un universo mental todas las causas son mentales si desea cambiar su universo debe cambiar su mentalidad y esto nos lleva a la línea más importante de todas simplemente es esta la escribiré por acá si cambia su modo de pensar cambia su pensamiento y cambia su vida cambia su pensamiento y cambiará su vida ahora en el transcurso de los años ha acumulado y reunido una gran cantidad de información ha acumulado y reunido una enorme cantidad de experiencias algunas positivas otras negativas cada una de ellas está almacenada cada una de ellas tiene cierto efecto en lo que le está pasando ahora y al avanzar en este curso le enseñaremos de manera sistemática cómo puede cambiar sus pensamientos y llevarlos a una correlación perfecta dentro con el tipo de vida exitosa feliz dinámica vital y llena de alegría que desea usted tener en el exterior lo que la mente de un hombre puede concebir y creer es lo que la mente de un hombre puede lograr hablando de potencial humano alguna vez se han preguntado a qué se debe la gran disparidad de resultados y desempeño entre una persona y otra una persona que percibe 250 mil dólares anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe 25 mil dólares anuales ¿por qué la diferencia de 10 veces sus ingresos? y si tomamos a una persona que percibe 2 y medio millones de dólares al año ¿será esa persona 100 veces mejor más astuta que la persona que gana 250 mil? imposible en un estudio reciente de coeficiente intelectual probaron a mil personas de una cierta población y llegaron a la conclusión de que la mejor persona entre los mil solo era 2 y media veces más astuta que la persona de menor coeficiente intelectual solo 2 y media veces la disparidad y tal vez eso sea con toda la población ¿a qué supone que se debe la diferencia? al hablar de potencial humano llegamos a una fórmula que deduje hace algunos años tal vez eso lo explique un poco la fórmula comienza con lo que llamamos A-I o sea atributos innatos las cualidades la inteligencia la habilidad el temperamento cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho además de los atributos adquiridos estos atributos son muy importantes son su educación su capacitación sus capacidades su experiencia conocimiento sabiduría etcétera multiplicado por A que su actitud es igual al potencial humano individual o al desempeño humano individual o resultados individuales humanos ahora de estos tres los atributos innatos se traen desde el nacimiento los adquiridos pueden cambiarse pero se necesita cierto tiempo para ello aunque a veces cambiamos muy rápidamente cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente su eficacia pero las actitudes pueden aumentarse o disminuirse dramáticamente en segundos cada vez que mejoramos nuestra actitud multiplicamos todas nuestras capacidades una actitud ha sido llamada acertadamente el lenguaje más importante del ser humano la palabra más importante del idioma en el humano todo lo que hacemos en la vida según un estudio en Harvard entre estudiantes ejecutivos será en un 85% de actitudes un 85% de su éxito estará determinado por su actitud eso significa que está determinado por cuán positivo o cuánta actitud mental positiva se tenga las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente se mueven hacia la cima en organizaciones valiosas ganan más dinero sacan más satisfacción de la vida una actitud mental positiva no significa que baile por las calles y arroje flores solo significa que tome una actitud constructiva en general o sea aproxime hacia su trabajo su vida sus problemas relaciones etc según el informe Cox de las empresas americanas según la revista success un 85% o más de todo lo que se logra se debe a la actitud y la pregunta es de dónde vienen las actitudes las actitudes vienen de las expectativas muy muy simple ya hablamos de eso y una forma muy poderosa de mejorar su actitud instantáneamente es decir aunque no lo crea pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy como dijimos antes nuestras expectativas sobre los desenlaces determina nuestra actitud si espera que las cosas salgan bien tendrá una actitud positiva si espera que salgan mal tendrá una actitud negativa y lo maravilloso es que podemos fabricar nuestras expectativas podemos esperar lo que deseamos podemos esperar cosas buenas cosas malas y no nos decepcionaremos ¿de dónde surgen nuestras expectativas? nuestras expectativas surgen de nuestras creencias y de nuestros valores son el centro de los factores motivacionales de nuestra personalidad nuestras creencias y esto nos conduce a un entendimiento del potencial humano significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente y esto es consistente con las leyes mentales con respecto a las creencias cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo que los psicólogos llaman los conceptos propios el concepto propio o su descubrimiento es considerado por muchos como el logro único y más importante para comprender el desempeño humano en el siglo XX yo estoy de acuerdo el concepto propio es como si queremos usar una analogía militar el centro de mando o si queremos usar una analogía técnica es el programa central de su computadora básica es un grupo de creencias valores actitudes sentimientos ideas etcétera almacenadas en el fondo de nosotros y son el resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida y algunos investigadores dicen que el concepto propio comienza a formarse aún antes del nacimiento pero el concepto propio una vez colocado precede predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de nuestra vida el concepto propio se convierte en el centro de mando o el programa maestro el concepto propio de este grupo de creencias determina lo que dirá lo que hará cómo actuará cómo se siente y reacciona etcétera qué significa esto significa que todas las mejoras en su vida externa todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio les voy a explicar lo que significa esta es una gráfica muy simple hablamos de potencial humano y decimos que la persona promedio usa un 10% o menos de su potencial según investigaciones tal vez es mucho menos el instituto Stanford Brain en Santa Clara California estima que tal vez se aproxime a un 2% seremos generosos y diremos que la persona promedio usa un 10% significa que en los mejores casos la mayoría como usted o yo no usamos un 90% de nuestro potencial uno de los mejores filósofos Oliver Wendell Holmes dice que la tragedia de la persona promedio es que llegan a la tumba con su música aún por dentro aún están funcionando con mucho menos de su potencial total y esto es el potencial humano sabemos que existe una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio pero como nuestros conceptos propios o nuestras estimaciones de nosotros mismos generalmente son mucho menores de lo que debieran ser nuestro nivel de desempeño y eficacia también es menor sabemos que nuestro concepto propio es altamente subjetivo ¿qué significa esto? significa que el concepto propio lo que pensamos que es cierto sobre nosotros mismos no está basado en la realidad está basado en información que hemos tomado y aceptado como cierto hasta el grado en que creemos lo que sea de nosotros mismos y se vuelve cierto para nosotros porque actuamos de una forma consistente con ello algunas personas que leen sus horóscopos y creen en horóscopos predicen su futuro hay algunas personas que toman la crítica y las opiniones de otros a quienes ni siquiera respetan y hacen suyas esas ideas dando un resultado muy negativo lo que piense lo que acepte como cierto se vuelve cierto para usted también sabemos que como adultos tenemos una variedad de conceptos propios tenemos un concepto propio de cómo vestirnos cuánto pesamos lo que comemos lo bien que podemos hablar en público qué tipo de padres somos qué tipo de hijos somos con nuestros padres qué tipo de esposo o esposa somos qué tipo de amante de conductor lo interesante de manejar es que todos los hombres tienen un concepto muy positivo con respecto a esto las mujeres no entienden esto pero los hombres nacen con un genio inherente para manejar todos los hombres son choferes excelentes si no lo creen todo lo que tienen que hacer las mujeres que están viendo esto es pensar en la última vez que trataron de corregir la forma de conducir de un hombre y recordarán que no obtuvieron buenas respuestas cómo respondemos ante alguien que desafía nuestro concepto propio sugiriendo que no somos las personas que pensamos ser estamos a la defensiva nos enfadamos nos irritamos es difícil que nos traten tenemos un concepto propio de lo creativos que somos lo inteligente es lo rápido que leemos lo bueno que somos en los deportes y si practicamos una gran variedad de ellos tenemos un concepto propio para cada uno de ellos tenemos un concepto propio de lo bien que cocinamos de lo bien que educamos a nuestros hijos de lo bien que limpiamos nuestra casa los autos que manejamos etcétera y también de lo que valemos por lo que ganamos es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos este nivel de concepto propio se llama zona de confort y aunque queramos más dinero veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero lo donaremos lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los dos o tres años queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio si gana 10% o menos de su nivel de concepto propio se descubrirá luchando trabajará más duro más tiempo pensará en forma más creativa buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos la única forma de mejorar cualquier parte de su vida incluyendo sus ingresos es aumentando el nivel del concepto propio de sus ingresos comenzando a pensar en usted como si estuviera ganando más dinero si quiere bajar de peso la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado piense en usted mismo como una persona más delgada si quiere volverse una persona más popular más amorosa más feliz o más sana comience a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio hablaremos de eso más adelante es una parte esencial de la programación de su mente hacia el éxito su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considera importantes ahora su concepto propio está formado de tres partes críticas la primera parte del concepto propio es el ideal propio el ideal propio es la persona que más desearía ser es su idea de lo que constituye un ganador es su su visión ideal de lo mejor que puede ser usted nada más una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros ideales claros de quien quieren ser en el futuro las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos el número dos es la autoimagen la autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo la autoimagen es el espejo interno es como se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual en forma cotidiana la tercera parte es su autoestima su autoestima es como se siente consigo mismo como se siente consigo mismo es la fuerza motriz el motor la fuerza poderosa dentro de su subconsciente es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa la mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo cuánto se agrada a sí mismo como esposo cuánto se agrada a sí mismo como empleado cuánto se agrada a sí mismo como jefe como inversionista como orador profesional como atleta etcétera según se agrade a sí mismo su nivel de autoestima su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida determina su desempeño y su eficacia en dicha área lo sorprendente es que se convierte en lo que piensa su concepto propio es maleable su autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez me agrada mi persona 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 entre más se repita me agrada mi persona me agrada mi persona entre más lo repita una y otra vez más crecerá su autoestima y entre más crezca su autoestima más crecerá su concepto propio global cuando crezca su concepto propio global su desempeño será mejor en todo lo demás que emprenda cada vez que diga me agrada mi persona me agrada mi persona me agrada mi persona me agrada mi persona me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que su autoestima suba hará que se comporte mejor, todo lo que haga que su autoestima baje hará que se comporte peor, que cometa errores, que sea infeliz, etc. Un punto crítico de agradarse a sí mismo sobre autoestima y agradarse a sí mismo es que, número uno, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo, que su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Y número dos, es que nunca puede esperar que nadie más lo quiera o respete más de lo que se respeta a sí mismo. Cuanto se agrade o se respete a sí mismo, determina sus actitudes hacia usted. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que depende de lo que usted realmente se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Cuanto se agrade a sí mismo y lo que puede hacer es mejorar su autoestima diciendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el concepto de autoestima? Y descubrimos que la autoestima, descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no nace con este concepto propio. No nace con ninguna idea sobre sí mismo, no nace con autoimagen ni autoestima. Nace, en cierto modo, como potencial propio. Es la mejor forma de plantearlo. La persona a promedio llega al mundo como potencial puro. Y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto. Y como una gran cantidad de investigaciones lo indica, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación, porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos. Todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan. Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres nos tratan como si fuéramos realmente importantes, crecemos pensando que somos realmente importantes, pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio. Que un niño comienza a partir de cero. El niño nace sin saber quién es él o ella. Son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los cinco primeros años, pero ahora dicen que son los tres primeros años. En sus tres primeros años de vida el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los tres a cinco primeros años, los prepara usted de por vida. Los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos, valor e importancia realmente. Existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Entre más amor, amor incondicional reciba un niño en sus años formativos, más fuerte será la base de su personalidad. El reverso de la educación es que casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. Ahora observemos a los adultos. Aquí está nuestra personalidad adulta. Si nos observamos, podemos llegar a reparar nuestras bases, por así decirlo, repitiéndonos una y otra vez. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y llevamos ese concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad. Los niños necesitan el amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños que carecen de amor a menudo mueren por escasez de amor. Es una enfermedad llamada marisma. Ahora, ¿qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños llegan al mundo con dos atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temores. No temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se expresa en sus actitudes yo puedo. Los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa y quien haya criado a un niño hasta la edad de tres, cuatro o cinco años, sabe que deben pasar esos primeros años evitando que se maten porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Totalmente. Ellos no temen hacer nada de lo que desean y esto se expresa en su actitud no quiero, no tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden es, no, no, no tengo que hacerlo. Claro, a veces cambiamos sus mentes de una u otra forma, pero estos son los dos atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para hacer lo mejor de nosotros. Al crecer descubrimos que los niños aprenden de dos maneras. La primera es por imitación. Imitan a uno o a ambos padres, en especial al padre dominante. Algunas veces el padre dominante cambiará cuando crezca el niño y a veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas características y hábitos que tenemos como adultos los aprendimos de nuestros padres. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad, ha tenido la ocasión de gritarle o reñirle a uno de sus hijos? Verá que le dice las mismas cosas que le dijo su padre a usted cuando era niño. Así que imitamos. A veces imitamos su caminar, a veces su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, etcétera. Aunque esos valores y esas creencias no tengan ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran así cuando nosotros éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Freud llamó a esto el principio del placer. O sea que nos movemos hacia aquello que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros. Nos movemos de la incomodidad hacia la comodidad. Así es como aprendemos a no mojar el pañal, por ejemplo. Sabemos que no es agradable caminar con popó o pipí en nuestros pañales. Vemos lo que hacen nuestros padres, vemos lo que nuestros parientes hacen y decimos a estas personas no hacen lo que yo. Así aprendemos a caminar y lo demás. Así que de la incomodidad hacia la comodidad. Durante toda nuestra vida, por cierto, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que otras personas hacen, estudiando libros y en el trabajo. Imitamos cuando vamos a la escuela y hacemos lo que nos da resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos y hacemos cada vez menos las cosas que nos causan incomodidad o dolor. Ahora, muy temprano en la vida, como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. Los patrones y hábitos negativos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy, muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa, inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no, aléjate de ahí, no toques eso y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo o se involucra con algo, huele algo, derrama algo o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro y el perro salivaba y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros cinco o seis años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño, debe hacer una llamada determinante. Primero su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera. Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo, por lo tanto no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer lo que quiera mi mamá. Debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes y a veces debo complacer a mis semejantes. Debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo y crecen con esto. Debo, 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 debo. No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos, como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás. Tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. Se divide el cuerpo a la mitad y se siente hacia abajo en la mitad posterior del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer, sentiremos un estrés tremendo en la columna. Los músculos se estiran en la parte posterior. A veces se manifestará como flevitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior de esta porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente y se siente un terrible dolor de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene, podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona una y otra vez, si sigue diciendo esto, con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo enfrentar la crítica destructiva si debe criticar a otras personas? Pues eso es muy simple. Muchos padres nos han preguntado eso. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es dirigirlos para que hagan algo constructivo en lugar de hacer algo destructivo. Otra cosa que debe recordarse es que lo que quiere hacer es que quiere dar una crítica informativa, crítica constructiva, lo que significa que se les dice a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer mejor. Todo el propósito de dar retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño. Si es padre o si es jefe o si es una persona en una relación, si una persona está haciendo algo malo o inadecuado, todo el propósito de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja y cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. Si critica a una persona en forma destructiva demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentará nada. Se convierte en lo que llamamos hipersensible. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy, muy tensa, ansiosa, si siquiera sugiere que no está haciendo lo correcto. Si trata con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar cuatro cosas. Número uno, comenzar con alabanzas. Número dos, proteja la autoestima de la persona a toda costa. Número tres, discuta el desempeño y no a la persona. Hable del comportamiento más que de la persona. Y número cuatro es, el número cuatro es enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfóquese hacia lo que va a hacerse en forma diferente en el futuro en vez de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque una persona no puede controlar el pasado. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado les da un estrés tremendo y frustración. Así que en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima y su autoestima se mide por cuanto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este. Conviértase en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo. Que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Si es un jefe o un padre, no olvide que la clave para el máximo desempeño en su hogar y en su trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas. Entre mejor se sienta consigo mismo y más se agrade, más probable será que logre que las personas a su alrededor lo quieran, lo acepten, lo respeten, se respetan. Con el fin de desencadenar todo su potencial es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre el tema, existen complejidades tremendas, existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente a través de toda la historia humana. Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser y vamos a hablar de cómo afecta usted más a su subconsciente al estudiar este programa. Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente. La mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas, son un diseño maestro, si saben a qué me refiero, puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas. Tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta. De hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente es subjetiva. La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene cuatro funciones. La primera función es, la mente consciente identifica los datos que llegan. Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes, pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto. Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, verá un auto y comparará ese automóvil en movimiento con otros autos. Ha visto cien mil, tal vez millones de autos moverse y sus reflejos son muy, muy agudos. Si vive en un país que no tiene muchos automóviles, es factible que cuando vea un vehículo en movimiento, sus reflejos serán muy, muy lentos. La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30 mil veces la velocidad de la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente e instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. Lo tercero, la tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo a menos que se mueva. Así que ahora lo analiza y dice qué debo hacer, ¿debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que hace es que se mueve y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice sí o no. La mente consciente funciona como una computadora binaria. Siempre dice sí o no a la información que llega. La mente consciente sólo puede tener un pensamiento a la vez. Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante. Así que camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el auto moverse. La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse. Usted dice, ¿me moveré? Sí o no. La respuesta es sí. ¿Me muevo hacia adelante? Sí o no. La respuesta es no. ¿Me muevo hacia atrás? Sí o no. En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás, esta palabra sí pasa a su mente subconsciente. La mente subconsciente al instante desencadena todos los nervios, a todas las sinopsis, a todos los tejidos para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí. No debe quedarse sentado y pensar, ¿debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente apoyado por una carga, por así decirlo, o por una detonación de emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa con las emociones. La emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor. Siempre es una emoción lo que desencadena el subconsciente. De acuerdo, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos. El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Además, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es el asiento de toda memoria. La mente consciente sólo puede tener un pensamiento a la vez y la subconsciente retener miles de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero y el subconsciente es como el jardín. Las semillas que plante en su mente subconsciente, la mente consciente va a trabajar para cultivarlas. En la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes. El concepto propio que contiene toda la información, todos los temas que le son importantes y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones, para que si tiene una nueva situación similar, uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo. Así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo. En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Esto nos lleva a las tres leyes críticas, tres de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas tres leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones, todas sus palabras y acciones encajen en un patrón consistente con su concepto propio. En otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado. Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y por así decirlo se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo consistente con su concepto propio. El subconsciente simplemente sin pensar en ello hace que todo esté consistente con eso y cuando se siente bien su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos, su lenguaje corporal tiene confianza, valores, extrovertido, etcétera. Y cuando se siente negativo su concepto propio es negativo y actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley, esta ley es la de la concentración. De hecho es la novena ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy 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 importante, es tan importante, de hecho cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto, dice que lo que coseche crecerá, lo que coseche crecerá. Lo que piense usted una y otra vez crece en realidad. Es muy simple, antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es, imagine que esta es la capacidad total que se tiene y cuando envía un pensamiento hacia acá ocupa un cierto espacio y todo el resto de capacidad mental se, este es su pensamiento, se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente, pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente, más su capacidad mental estará comprometida a pensar sobre esta idea. Hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa y al no pensar en nada más comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente es el centro de la ley de atracción y la ley de vibración y la ley de radiación. Comienza a establecer este campo de vibración que envía energía pensamiento consistente con lo que está pensando y lleva su vida a personas y circunstancias en armonía con dichos pensamientos. Solo debe mirar a su alrededor y debe decir en qué estoy pensando todo el tiempo, en qué estoy recapacitando todo el tiempo y la regla básica con respecto a la ley de concentración es concentrarse en algo, pensar lo que quiere que pase y no sobre lo que teme. Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie y esa es la ley de sustitución. Ahora la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple, se basa en un hecho que la mente consciente sólo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente, si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa. Si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, esta es la clave, temor contra deseo. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea, eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos y menos emoción de pensar en lo que no quiere. ¿Por qué las personas tienen éxito? Es simplemente por esto. En la Biblia se dice, aquel que tiene se le dará más y aquel que no tiene, aquello que no tiene se le quitará. Lo que significa simplemente es esto, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y es porque los ricos piensan en riqueza y en bien estar todo el tiempo. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias, pérdidas y limitaciones, peligro, temor, fracaso, todo el tiempo. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere ir directo a las estrellas, debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea. Use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas, centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. Ahora, ¿cuál es la cosa más poderosa que puede hacer? Simplemente es esto. El éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley de control. Hablamos de ella al principio. El control a propósito y sistemático se acepta mejor diciendo una y otra vez, me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Y cuando repite me agrada mi persona o mejor aún, me amo a mí mismo una y otra vez, lleva esto a su mente subconsciente más y más y piensa de sí mismo en términos positivos. Cada vez más desecha pensamientos de inferioridad, negatividad, temor, fracaso, rechazo, etc. Y más programa los datos previos en su computadora subconsciente que es consistente con una alta autoestima, eficacia personal y un desempeño personal excelente. La clave hacia su éxito en la vida es usar el poder de su mente subconsciente. Programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima. Es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino, es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y suyo y nada más. Puede creer en un ser supremo como yo, puede decir que el poder más alto es el responsable, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia y mientras hablamos en esta sesión verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua, si quiere lograr todo su potencial como ser humano. Ahora, muy importante, una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes, cuando nacemos, escribiré una I para infante, comenzamos como infantes y al crecer nos convertimos en adultos a los 18 años. Nacemos con una responsabilidad de cero y al crecer hacia la adolescencia gradualmente tenemos más y más responsabilidad hasta el momento de que nos convertimos en adultos a los 18 años. Si nuestros padres nos han criado adecuadamente, si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos, si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas. A los 18 años, legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia. Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos para una total responsabilidad, no importa la edad de 18 años y de ahí en adelante, somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida. Nunca podemos evitar las responsabilidades. Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón. El lema de la persona realmente responsable es, si debe ser, si debe ser, será por mí. O sea, como decía Henry Ford, nunca te quejes y nunca explicarás. Nunca te quejes, nunca explicarás. O sea, que si no le gusta cómo están las cosas, usted es quien debe cambiarlas. Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas, entonces no se queje de ellas. Nada más acéptelas. Los hombres de verdad y las mujeres de verdad no se quejan de las dificultades de la vida, solo las aceptan como lo que son o hacen algo al respecto o simplemente no se quejan. Así debe ser, es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Es una de las cosas más difíciles de entender porque cuando somos niños, somos totalmente dependientes. Somos totalmente dependientes y nos desarrollamos con patrones de imitación o respuestas condicionadas y buscamos la razón por la que las cosas suceden fuera de nosotros. Al convertirnos en adultos y no tenemos cuidado, aún mantendremos esta dependencia y desearemos lo que se llama pseudo seguridad de la niñez. Esa época de la niñez cuando alguien se ocupó de nosotros, esa época de la niñez en que nos alimentaban, nos vestían, se ocupaban de nuestra casa, de nuestra escuela y todo lo demás. No teníamos que preocuparnos por nada porque ellos se ocupaban. Al crecer vamos a la escuela y las personas de la escuela se ocupan de las cosas y si no tenemos cuidado llegamos al mundo laboral y también serán ellos, siempre es alguien más fuera de nosotros mismos quien es el responsable de nosotros. Algo de lo que hablaré después es la idea del autodesarrollo. La mayoría de las personas como se han educado en el sistema de escuelas públicas, ya adultos piensan que es responsabilidad de la escuela continuar con su educación y si nadie les ayuda a continuar con ella simplemente no lo hacen. Hay otro punto y es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Este es un ejemplo muy simple. Imaginen que este es el transcurso de su vida desde la infancia hasta la adolescencia. Todo el mundo llega a esta etapa tarde o temprano y cuando llegan a este acantilado, a este gran cañón, este es el lado de la inmadurez, es el lado de la niñez. Es el lado en el que dependemos de otros y buscamos en los demás nuestras respuestas y nuestras soluciones. Buscamos fuera de nosotros mismos. En este punto llegamos a la orilla del cañón. En la orilla de este cañón buscamos en la tierra de la madurez, la tierra de la adolescencia y cada uno de nosotros debe tomar una decisión para brincar, dar un gran salto de ser un niño a ser un adulto. A veces esto es obligado y a veces pasa de una forma evolutiva, pero tarde o temprano debemos tomar la decisión para aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino y después seguir adelante. ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente lo que hace la mayoría es que se estancan en este punto. Se funden en un matrimonio donde alguien más se encarga de ellos, aceptan trabajos donde esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etcétera, o simplemente evitan la responsabilidad buscando la causa de todo lo que pasa en su vida en otras personas y en otras circunstancias. Es su estructura, su salud, la forma en que los trataron, sus padres, etcétera. Ellos no son responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar cierta responsabilidad, pero no demasiada, que equivale a tratar de brincar por el cañón en dos brincos. ¿Y dónde acaba la gran mayoría de las personas? Desafortunadamente es en el valle, en el valle de las excusas. La gran mayoría de las personas pasa su vida en el valle de las excusas poniendo pretextos en vez de lograr progresos. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. Y la pregunta que debe formularse cuando hablamos de responsabilidad es ¿qué excusas uso para no moverme hacia adelante? Hay una historia muy famosa acerca de Tolstoy. Tolstoy y sus hermanos jugaban un juego muy curioso. Se trataba de que en el jardín estaba una caja y en esa caja estaba la respuesta a todos los enigmas de la vida y podría encontrar la caja debajo de cierto arbusto mientras no pensar en un gran conejo blanco. Mientras no pensar en ese gran conejo blanco, ni siquiera lo tuviera en la imaginación, podría encontrar la respuesta a todos los misterios de la vida. Por supuesto, nadie nunca encontró la caja ni nadie nunca encontró la respuesta al misterio de la vida porque no podían dejar de pensar en el conejo blanco. La pregunta que debe hacerse es ¿cuál es su gran conejo blanco? ¿En qué es en lo que piensa? ¿Cuál es la excusa que llega a su mente cuando piensa en algo que podría hacer o conseguir? ¿Un trabajo nuevo, un nuevo desafío, una oportunidad, cambiar algo en la vida con lo que no está feliz? ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa que surge en su mente? Dirá, pues no puedo hacer eso porque... Oh, sí lo sé, pero... Quisiera, pero... Siempre hay una razón, soy muy joven, soy muy viejo, soy muy alto, soy muy bajo, no tengo suficiente educación, tengo demasiada educación, no es el tiempo adecuado, es el lugar inadecuado, etcétera. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está en el fondo de su mente que ocasiona que ponga pretextos? ¿Qué hace que se quede atrás y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene en la tierra de la infancia? La inmadurez y la irresponsabilidad. Es una pregunta muy, muy importante que debe hacer. Ahora, al hablar de responsabilidades, hablamos de algo más. Es tan simple como esto, es que la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Muchos de nosotros quisiéramos pensar, bueno, tomaré un poco de responsabilidad aquí o también otro poco allá. No, la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Cuando cumple 18 años de edad, se vuelve 100% responsable. No tiene opción en la cuestión. Realmente hay algunas cosas en la vida sobre las que se tiene opción, pero en esto no tiene ninguna. Es obligatorio. Es obligatorio si quiere cumplir su potencial. Si quiere convertirse en todo en lo que puede convertirse, debe aceptar la responsabilidad total de las circunstancias, de los cambios, de tomar las decisiones difíciles que sean necesarias. Si tomamos la palabra responsabilidad, sabemos que podemos dividirla en dos palabras, respons y habilidad. Y una de las cosas que he aprendido al estudiar historia es que toda la vida es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos, desafíos que enfrentar. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Y la mayoría, muchas personas, tienen más y mayores problemas de los que usted y yo hayamos soñado. La diferencia en la vida, la diferencia entre los ganadores y los perdedores es la respuesta a los problemas. Hace muchos años, un hombre llamado Oswald Spangler escribió un libro en el que hablaba de lo que llamamos la teoría del desafío-respuesta. La teoría del desafío-respuesta simplemente es que las civilizaciones crecen y se deterioran al grado en que enfrentan los desafíos en forma efectiva y responden igual. Una sociedad pequeña comienza pequeña y casi invariablemente se verá desafiada por un enemigo externo o la naturaleza o el clima o algo así. Si la sociedad responde de una forma positiva y constructiva al desafío, la sociedad crece. Al crecer desencadena más desafíos, dificultades y si responde a ellas de manera eficaz, crece un poco más. Oswald Spangler estudió a los 21 grandes imperios de la civilización humana y descubrió que cada uno de ellos seguía este ciclo. Mientras la civilización seguía creciendo, creciendo con los desafíos, se hacía cada vez más fuerte. La razón por la que esta analogía es tan importante es que nosotros, como seres humanos, somos exactamente iguales. Nosotros también crecemos al grado en que respondamos con eficacia, al grado en que aceptemos los desafíos que la vida nos depara sin poner pretextos. Cuando vemos a los grandes hombres y mujeres de la historia como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln o Franklin Delano Roosevelt, los vemos y descubrimos que son las personas que enfrentaron los desafíos de su época. Si desea usted ser capaz de enfrentar los grandes desafíos, lo que debe hacer es comenzar en una base cotidiana a enfrentar pequeños desafíos. Significa que sin importar lo que pase, acepta el desafío, acepta la responsabilidad, rechaza las excusas y sigue usted adelante. Ahora, hay tres áreas en la vida, en la vida moderna, de las que debe estar muy consciente. La primera es el área política. Si mira alrededor, verá que hay muchas cosas que impulsa el gobierno. El gobierno es responsable y lo hacen responsable. Lo que las personas quieren es que el gobierno sea sus padres. Quieren que el gobierno los proteja, que se ocupe de ellos. Entre más vote por los políticos para que hagan las cosas, más control les otorga usted. Entienda, nunca puede evitar su responsabilidad, solo puede evitar el control. ¿Cómo otorga el control? Les da el control cuando vota por ellos para que gasten el dinero, regulen más su empresa, les dé más de sus ingresos, etcétera. La segunda área, déjenme terminar esto, el deseo del estatismo, el colectivismo, el socialismo, el gobierno grande está de algún modo haciendo que el gobierno sea responsable de los desafíos de nuestras vidas. Ahora, la segunda área donde esto prevalece es en el sistema de justicia. Verá que la característica de todos los delincuentes es que rehúsan aceptar la responsabilidad de sus delitos. Siempre fue alguien más o algo más, siempre fue su niñez, su historia previa o el otro sujeto. La única forma en que esta situación cambia es cuando aceptan la responsabilidad de los delitos que han cometido y dicen, yo hice esto, nadie me obligó a hacerlo, soy responsable y dejan de volver a la cárcel. La tercera área es la medicina. Hoy sabemos que casi todos nuestros problemas en medicina son de origen psicológico o nos echamos la culpa de las cosas. El americano o el canadiense promedio pesa de 10 a 20 libras de más. En medicina esperamos que el doctor sea el responsable. Solo imaginen lo que tomaríamos, qué cuidado tendríamos con nosotros mismos si estuviéramos en una isla desierta de por vida sin doctores, ni enfermeras, ni hospitales, ni medicina. Nadie en quien apoyarnos. Es un punto muy, muy importante. En nuestra sociedad vamos a notar esta demanda, esta petición. No soy responsable, que alguien más sea responsable. Pero esta es la clave. Recuerden, siempre son libres de escoger, son libres de escoger sus respuestas. Son libres para escoger la cualidad de su vida emocional. Saben que van a decidir cómo van a sentirse dependiendo de cómo respondan. Deciden cuándo enfadarse, cuándo estar felices, infelices. Deciden cuál va a ser su actitud cuando se levanten en la mañana. Deciden la calidad de su vida física. Son los únicos que deciden lo que van a comer, lo que beben, lo que no comen y beben. Ustedes determinan la calidad de su vida financiera. Ustedes son quienes determinan la calidad y cantidad de trabajo con el que contribuyen y en cada caso son libres de escoger lo que deseen. Si quieren que las cosas sean diferentes, el punto de partida es aceptar responsabilidad total y sin calificación por su vida. Descubrí el concepto global de la responsabilidad cuando tenía 21 años. Vivía en un departamento. Trabajaba en algo relacionado con la construcción a 35 grados bajo cero. No tenía auto, no tenía dinero en el banco. Mis ropas eran viejas. Solo terminé la preparatoria y me vi a mí mismo ese frío invierno en ese pequeño departamento sin ningún futuro y sin mucho pasado. Y me dije, si quiero que esto cambie, solo está en mí mismo. Entonces fue cuando me asusté. De pronto se me quitó una venda de los ojos y vi que si quería que mi vida fuera diferente, era mi responsabilidad hacerla diferente. Si he podido afectarlo, aunque sea un poco con lo que dije en este pequeño segmento, en este pequeño segmento es esto, que el punto inicial para volar hacia las estrellas, el punto inicial para cambiar totalmente en su vida, el punto inicial para tener grandes logros y grandes obras, es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Si debe de ser, debe hacerlo usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles.